y el más remoto pasado, se unen en la famosa teoría de la Tierra Hueca. Leyendas y documentos antiguos coinciden con la ciencia ficción de que el centro de la Tierra es hueco, y ahí existen otras formas de vida. Las historias son infinitas, tan descabelladas como las que cuentan que una civilización avanzada hace miles de años se refugió en el centro de nuestra Tierra, creando una base subterránea y en poco tiempo emergerán a la superficie al sentirse seguros. Parece algo ridículo, pero si lo pensamos en nuestro actual avance tecnológico, ya estamos llegando a los planetas vecinos en donde se podrían fundar nuevas colonias, y por protección se debería crear una ciudadela subterránea en donde poder controlar los medios para que el hombre pueda sobrevivir y habitarlo por largo tiempo. Quizá podamos usar uno de estos planetas como forma de asegurar la existencia del hombre, y qué mejor que manteniéndonos bajo Tierra, como una semilla para un día germinar y poblar la superficie. Nadie nos puede negar que pudiera suceder algo así, y que incluso ya en este momento nuestro planeta está refugiando a otras formas de vida en su interior. No lo sabemos. Nosotros que estamos fuera de la información científica ultrasecreta, quizá ni imaginemos los proyectos que ya se están gestionando para la colonización espacial. Y si pensamos que no estamos solos en el universo, entonces es seguro que nuestro planeta tiene las condiciones para formas de vida que agonizan en algún rincón del cosmos. Pero más allá de la ciencia ficción, en las futuras colonias espaciales, varias generaciones de hombres no conocerán otro mundo que el interior hueco del planetoide, donde las leyes físicas habituales serán diferentes a las conocidas por nosotros. Y el conocimiento transmitido a los niños será completamente nuevo, ahora el necesario para sobrevivir en el planeta ajeno, y quizá pequeñas partes de nuestro antiguo planeta. Solo como historia de nuestra especie. Pero, ¿y si estamos equivocados y pensemos en el futuro cuando en realidad esto ya haya sucedido alguna vez? Me explico. Quizá el recuerdo ya se haya perdido, pero en nuestro pasado más antiguo, fuimos una especie que sobrevivió en el hueco de un planeta, o en este mismo por milenios, hasta que pudimos conquistar la superficie. ¿Quedaría alguna huella de ese extraño mundo hueco en la psique humana, en sus historias y leyendas más antiguas? Me da una especie de escalofrío y emoción a la vez, al pensar que si esto hubiese pasado, entonces la historia de la Cueva de los Tayos, las antiguas ciudades subterráneas encontradas, y las extrañas leyendas de los antepasados, pudieran ser completamente reales. Y de ser así, todo comenzaría a tener más sentido. Quizá nuestra especie sobrevivió en las profundidades de la Tierra mientras que los dinosaurios dominaban la superficie, y al enfriarse el planeta, tuvimos más oportunidad de sobrevivir que ellos. Eso destruiría la teoría de la evolución, en donde se dice que habríamos evolucionado primero de una especie acuática, para después pasar a ser mamíferos del tamaño de ratas, hasta llegar a ser lo que ahora somos. ¿Por qué hablar de todo esto que parece un disparate? Porque queremos responder a la pregunta de si la teoría de la Tierra Hueca pudiera ser verdad. Así que sigamos profundizando en este tema. La huella de la Tierra Hueca y Cóncava está presente en una tradición que se encuentra en todas las épocas y en todos los lugares. Aunque, como es fácil de suponer, después de siglos, está un tanto encubierta. Según dicha tradición, existen en las cavernas del centro de la Tierra unos seres que poseen un poder psíquico excepcional, los cuales un día han de salir de ellas para reinar sobre nosotros. La leyenda tibetana del Rey del Mundo, popularizada por Osedovsky en su libro Bestias, Hombres y Dioses, me parece el prototipo de la teoría de la Tierra Hueca. Veamos lo que dice. Este reino es Agarty y se extiende a través de todos los accesos subterráneos del mundo entero. He oído a un sabio lama decir al Bogdoyán que en todas las cuevas subterráneas de América están habitadas por el pueblo antiguo que desapareció de la Tierra. Aún se encuentran huellas suyas en la superficie. Estos pueblos y estos espacios subterráneos dependen de jefes que reconocen la sabiduría del Rey del Mundo. En ello no hay cosa sorprendente. Sabe que en los dos océanos mayores del Este y el Oeste había remotamente dos continentes. Las aguas se los tragaron y sus habitantes pasaron al reino subterráneo. Las cavernas profundas están iluminadas con un resplandor particular que permite el crecimiento de cereales y otros vegetales. Y dura la gente una larga vida sin enfermedades. Allí existen numerosos pueblos e incontables tribus. Pueden secar los mares, cambiar los continentes en océanos y convertir las montañas en arenales. En extraños carros que nosotros no conocemos recorren a toda velocidad los estrechos pasillos del interior de nuestro planeta. Otras maravillas ocurren en el reino subterráneo. Pero lo esencial es la profecía del retorno del Rey del Mundo y sus huestes a la superficie del planeta. El relato de Ozedowski proviene de 1921. Pero la leyenda ya se había filtrado a Occidente años atrás. Y quizás a través de los pueblos del Oriente Medio pasó a la antigüedad clásica. El propio Julio Verne, quien se caracterizaba por su espíritu racionalista y científico, la recoge en su famoso viaje al centro de la Tierra. Recordé en ese momento la teoría de un capitán inglés que asemejaba la Tierra a una gran esfera hueca en cuyo interior el aire por efecto de la presión era bastante luminoso al mismo tiempo que dos astros, Plutón y Prosperina, trazaban en ella sus misteriosas órbitas. ¿Será esto verdad? El inglés al que se refiere Verne es Leslie, curioso personaje que aseguró a fines del siglo XVIII que en el interior del planeta reinaba una eterna primavera. Él habría sido el primero en formular las leyendas de la Tierra Hueca como una hipótesis congruente. No encontró eco en su tiempo, sino hasta 1816 con Kormuls y en 1817 y 1818 con el alemán Stenhauser y el norteamericano Schminens, respectivamente. En la década de los 30 se había sumado Halley, Frankin Lichtenberg y otros científicos, quienes intentaron corregir la hipótesis de Leslie para explicar los fenómenos del magnetismo terrestre. En aquel tiempo se tenía mucha curiosidad por cómo era el interior de nuestro planeta y se comenzaron a formar demasiadas hipótesis y en muchas de ellas se mencionaba que el interior de nuestra Tierra pudiera ser habitable. Después de Leslie y sus seguidores, aparece en 1869 el norteamericano Cyrus Radt-Chair. Con una hipótesis que abandona el terreno científico para entrar de lleno en la de la mística. A partir de los libros de Isaías sobre el fin del mundo, Ted llegó a creer que habitábamos no sobre la Tierra, sino en su interior. Ted fundó una especie de religión y difundió su doctrina por medio de un pequeño periódico llamado La Espada de Fuego. La Tierra Hueca en la Mitología Huémac, el guía de los Toltecas, quien se comparaba con el lucero de la mañana, Venus, se trata de uno de los más famosos sacerdotes del culto Quetzalcóatl, que mora en el inframundo. Él abrió con solo una palabra un gran monte y se metió allí y nunca más salió. Todo esto nos recuerda mucho a otros mundos subterráneos. Por ejemplo, los Sith Celticus. Eran maravillosos palacios subterráneos llenos de objetos extraños y a donde ciertos mortales favorecidos podían ir por un tiempo o para siempre. Fue el Aralú, el inframundo de los babilónicos, que contiene según la epopeya de Gilgamesh un jardín encantado, donde Gilgamesh se deleita sobre todo con un árbol divino adornado con piedras preciosas. Entre los antiguos mexicanos, su dios Quetzalcóatl, al parecer reinaba ciudades bajo tierra. Fray Bernardino de Sagún mencionó. El dicho Quetzalcóatl hizo y edificó unas casas bajo tierra. Los testimonios antiguos de reinos subterráneos y montañas huecas son innumerables. Aquí hemos esbozado algunos de ellos, los cuales siguen el mismo patrón. Una gran civilización que florece y que por causa de una gran catástrofe se refugia en el reino subterráneo, en el que es posible la vida humana y se vive con las ciertas comodidades y adelantos. Cuando las condiciones sean propicias, esta civilización volverá a la faz de la tierra. Para entender la teoría de la tierra hueca no basta con solo un video. Las posibilidades se encuentran en todas las leyendas del mundo que hablan precisamente sobre esa posibilidad y en los relatos de antiguas civilizaciones. Son incontables los datos y los descubrimientos que nos harían pensar que bajo tierra vivieron antiguas civilizaciones desconocidas o incluso aún pueden existir seres que desconocemos. Las leyendas y las evidencias así no los hacen pensar. Pero la ciencia se aferra a lo imposible que esto sería. ¿Será que nos están ocultando algo? ¿O que la imaginación del hombre no tiene límites y que no existen ni existieron dichos pasadizos subterráneos que nos harían llegar a un mundo muy diferente? Yo aún sigo intrigado con el tema porque los hongos gigantes y criaturas prehistóricas que supuestamente vivirían en ese lugar como nos lo muestran en diversas películas me encantaría que fueran una realidad. Pero estamos aquí para ver cuánto de verdad hay en este tema. Esta ha sido solamente la presentación de este increíble tema. Poco a poco a lo largo de más videos vamos a comenzar a resolver si la teoría es verdadera o falsa. ¿Ustedes qué opinan? Síganme en todas mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram e incluso TikTok donde seguiremos hablando sobre la teoría de la Tierra Hueca y esperen los siguientes capítulos porque vamos a abarcar mucho más este tema. Mi nombre es Osla Castro y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!